Evo Morales estaba convencido que asilarse en Nicaragua o Venezuela no sería de beneficio ni para él ni para su familia, por el contexto que vive en estas naciones, explica el analista Alberto Dávila. Sabido manejar sus conflictos internos, pues creo que fue una decisión bien pensada del señor Evo Morales. Esto refleja, verdad, un poco esa realidad que vive el socialismo del siglo XXI. Ellos son los que están más claros de cómo han dañado a la población, dañado a sus mismos países y saben hacia dónde correr cuando las cosas se ponen serias, como en el caso del señor Evo. Yo creo que toda la verborrea que ha sacado la señora Rosario Murillo es más de lo mismo, más de hacerse solidaria, pero no decir, bueno, señor Evo, aquí está el país para que usted venga. Hipocresía total, pero también pues una práctica normal de las personas de los regímenes socialistas que cuando ya se ve todo destruido van al lugar donde le vayan a garantizar su vida y sus recursos. Por otro lado, indicó que la llegada de Morales a México con una pequeña delegación de su gente de confianza debe ser un mensaje para los aduladores del gobierno de Nicaragua. Bueno, mira, una muestra. Antes de dejar la presidencia mandó a echar presos a quienes habían hecho el fraude, o sea, a los que hicieron caso de que se robaran las elecciones. Esa es la forma de actuar de los delincuentes. Cuando ya se ven perdidos, los primeros en entregar la cabeza de los más llegados son ellos y eso es lo que hizo Evo Morales. Por eso es que en el avión en el que viajó hacia México solo están sus familiares y dos o tres de los más allegados. El resto se quedó en Bolivia y va a tener que enfrentar la justicia. ¿Eso mismo podría suceder acá en Nicaragua en el caso de Ortega? Eso lo hemos visto en el caso de todos los dictadores que han tenido la suerte de salir vivos de sus países. Que en el avión en que salen o como vayan a salir van dos, tres personas nada más, el resto de gente que está dispuesta a matar a sus mismos hermanos, a acusar a sus mismos hermanos, a perseguir a sus mismos hermanos, se queda en el país. Ya lo vimos en el 79 aquí en Nicaragua como muchos, muchos de los que pertenecían al ejército tiraban sus uniformes, pedían piedad y misericordia al pueblo, al mismo pueblo que habían ellos torturado. Marcos Medina, Noticias 12.